Nosotros estamos muy contentos, estamos agradecidos que San Isidro pueda ser parte de lo que es un desarrollo de casi 500 de estos centros maternales a lo largo de todo el país. Está en una zona vulnerable, esta es la zona del barrio Angelita, La Cava, en la zona de Bécar, San Isidro. Le da la oportunidad a que un lugar público tenga la excelencia de su infraestructura como los lugares de gestión privada, así que iguala para arriba. Bueno, estas son obras muy importantes, los que somos intendentes sabemos lo que significa la primera infancia, lo que significa el cuidado, lo que significa llegar con obras como estas a cada rincón de la ciudad. Este jardín hoy se abre, este centro de desarrollo infantil en conjunto entre el Estado Nacional y el municipio es una realidad y ese es un paso también que hace a reconstruir la confianza y a trabajar mucho la posibilidad de que este país tiene, por supuesto, mucho futuro, tiene posibilidades sobre la base de apostar a las oportunidades, a los derechos y a un Estado presente.